Se viene esta noche la telenovela Morir de Amor Protagonizada por Andreina Bravo y el panameño Miguel Melfi ¿Qué habrá pasado? Es la pregunta que muchos se hacen en la cabeza Y muchos también están señalando a Melfi como culpable Y también a Andreina como culpable Pero ¿Cuál es la verdad? Solamente hoy aquí en Calientitos Bueno, realmente esto es una telenovela que nos va a dar con el ojo así señores Porque aquí tenemos declaraciones Y en mi caso yo puedo dar fe de que Melfi nos mintió Mentiroso, tú me dijiste el jueves pasado en una entrevista Calientitos Que seguías con Andreina, que estaba maravilloso, que todo bien Cuando todo era una falsedad, se hacía un simple amor de reality Y ahora sí Andreina, ahora sí Andreina Un abrazo contigo porque ha sido sufrida No te quiere ni mentir, ¿qué es esto? Hoy te vamos a dar un abrazo grande mi querida Andreina O sea, ahora amas a Andreina Ahora sí, pero ¿Cuál la va a amar si le dice no te quiere ni Melfi? O sea, no te va dando Ella ha sido engañada desde el reality Porque acordémonos que cuando Andreina fue eliminada Miguel empezó a salir con Gris Y una vez que regresó a Andreina, oh Miguel se separa de Gris Porque Andreina era la más querida del público Entonces eso hacía que Miguel se gane los 2000 dólares mensuales Y más allá de eso Andreina también se lo ganaba Al fin y al cabo, Miguel y Andreina terminaron ganando el poder del amor Una relación de reality que un mes después en la vida real también termina Eso fue un show completo Bueno, para usted dice que realmente Andreina fue engañada en el reality Para mí lo engañaron, fuimos nosotros los que vimos el reality Porque somos ilusos Porque nosotros, acabo de aquí confirmar que ni esta relación fue cierta Yo ya no me la creo Yo creo que a mí me engañaron igual que muchos Y que esta relación era parte de todas las relaciones show Que se formaron dentro del reality show Que era el poder del amor Yo ya no creo Yo aquí ya ni a Tito le creo que decía que se nos veía enamorados No, nada Mentiroso 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 Ok, hoy en vivo y en directo tenemos a uno de los protagonistas de esta telenovela Porque estuvo allí ¿Se acuerdan de la tremenda pachanga que armó Don Day el fin de semana allá en su casa? Ok, hay un involucrado en ese video Vamos a rodar en este momento el primer video Justamente cuando se ve el arribo de Valeria, de Miguel, de la Cito, de Shirley A la casa de Don Day Y luego uno de ellos, uno de los cuatro está aquí en vivo Y nos va a contar el antecedente De cómo se da esta reunión y por qué se da Y por qué estaba Valeria allí metida Veamos el video ¡Vamos Shirley! ¡Ojo para la gente que está especulando! Estamos en una reunión de negocio ¡Mira! ¿Qué es esta hueva? ¡El poder del amor! ¡Qué chucha! ¡Brausita! ¿Qué es esta nota? ¡El poder del amor! ¡Qué chucha! ¡El poder del amor en mi casa! ¡Mira! Esto es de no creer ¡Mira la causa! ¡En mi zona! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Mira! ¡Qué chucha! ¡No le quiero dar! ¡Máganme las pruebas! ¡Ahora! ¡Teodoro! Oye, este combo que tiros Ni en Turquía, brother Ni en Turquía, brother Ni este combo que tiros ¿Qué dicen los homies? ¡Ey! Estamos activados en el party ¡Ey! Dime dónde está la baby ¿Dónde, dónde? Nos da y hace rato está en el party ¡Ey! 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 ¡Aaah! ¡Lo que venga, brother! ¡Lo que venga! ¡Lo que venga, brother! ¡Lo que venga! ¡Ahí está! En vivo y en directo Usted lo acaba de ver Nos acompaña En el estudio más caliente De la Ferándula Al fin La Paila Arde en vivo Con Leonardo Quezada De Coavisa Bien contacto Bienvenido a Calientitos Aquí estoy Tantas veces que me has mandado A La Paila Aquí estoy Ya, verdad Para hablar De todo Con la Verdad Sin especulaciones Sin Un día digo una cosa Otro día digo otra cosa Yo me mantengo Con la postura Que siempre me he mantenido Y es decir la verdad Las cosas como son Sin caserías Y brujas Inventadas Que solamente Estén en la cabeza De cierta gente Sufridora Envidiosa Y de un sector Que ya está plenamente Identificado No son fans Son todos Hay un sector Plenamente identificado Que busca Dañar la imagen De una persona Y de un programa Que lamentablemente Para ellos Es el más exitoso De la televisión ecuatoriana Pero que culpa Tiene en contacto Con contar Con el cariño De la gente Y un público Leal Que lo siga ya sea Ok Póngame la gratificación En este momento Del video Que ya rodamos La cito La pregunta es Que pasó esa noche Eso fue el sábado Esto fue el sábado Ok Donde estaban antes Y como será la llegada De ustedes A la casa de donde hay A ver Vamos a empezar Por lo primero Porque mucha gente Dice que sí Que en contacto Que tenemos No hay nada En contra de Andreina Por favor Eso tiene que quedar claro El programa En un principio El rumor empezó Que cuando llegó No la fueron a recibir Que la cito Porque no fue a recibir A Andreina La gente que tal vez No conoce Cómo se manejan Los canales Entiendo que Bueno De alguna u otra manera No sepan Bien la versión Ella llegó Aproximadamente A las 3 de la mañana Nosotros en Ecuavisa Tenemos un segmento De farándula Que cuenta con cámaras Con cámaras Ciertos días Y ciertas horas No tenemos La libertad Como tal vez Tienen otros programas De hacerlo Al ir a las 3 de la mañana Se nos complicaba Obviamente Entrevistarla Yo al menos No fui ese día Porque no tenía cámara Y bueno Eran las 3 de la mañana Yo descanso Lo he hecho Pero hasta una hora O sea Eran 3 de la mañana Pero llegaba Andreina Era la estrella del momento Pero sabíamos también Que se le iba a invitar En vivo Igual la mamá No me dejaba hablar Claro Y un día después Andreina estuvo en el programa Y fue recibida Como la ganadora Del poder del amor No sé si tienen imágenes Cuando ella estuvo Cuando ella estuvo Bueno A mí no me consta Las veces Yo tuve la oportunidad De hablar con la señora Siempre fue muy amable ¿Qué pasa este día? El sábado El sábado Antes de llegar a la casa Don Day ¿Dónde estaba? Mira Miguel es una persona Que está aquí en el Ecuador Solo Él no tiene amigos Las personas con las que se relaciona Somos los compañeros de trabajo Sus compañeros del poder del amor El día viernes Específicamente Quedamos en ir a comer en la noche Estábamos en un grupo Y dijeron Chicos ¿Qué les parece Si vamos a comer en la noche? Ok Vamos a comer Yo con Valeria Tengo una amistad No de ahora Si no hace mucho tiempo Y Miguel se sumó junto a Shirley Chicos Vamos también Nosotros no estamos haciendo nada Los cuatro Los cuatro Fuimos a comer Obviamente Estábamos comiendo Compartiendo Hay una parcería Como lo hace cualquier equipo El trabajo En contacto hace Este tipo de reuniones No de ahora Si no hace mucho tiempo Tratamos de no grabar Y eso Para que específicamente Se eviten este tipo de cosas Luego de esa comida Recibe una llamada Miguel Era Diego Don Day Le dice Vente a mi casa Que vamos a hacer Una reunión acá Están los chicos En el Pueblo del Amor Está Renier Bueno ellos se quieren mucho Entonces nosotros decidimos Acompañarlo Fuimos con Miguel Como amigos Al llegar obviamente A la casa Don Day Vimos que Don Day Estaba grabando Y específicamente Si el error fue mío Porque le dije a Valeria Cuando ella estaba ahí entrando Le digo Sabes que Vente para acá Porque queremos evitar Este tipo de cosas ¿No? Específicamente Que la gente empiece a especular A tildarla ya A ella Este De cosas que nada que ver De hecho A la reunión también Se la invitó A Andreina O sea yo Renier Este Don Day Y Elizabeth La invitaron Inclusive la invitaron La ubicación Y todo ¿Y qué dijo Andreina? Ella no fue Ella no fue Porque ya obviamente Habían este tipo de fricciones La gente tal vez No sepa muchas cosas Porque entendemos El ama de casa No conoce otras cámaras Pero cuando llegó Miguel Y yo lo digo Porque yo analizo también El espectáculo Y la frándula Y hay que tener dos dedos de frente Para darse cuenta Porque mucha gente Se siente a opinar Que sí Que la usaron Que no sé qué ¿Quién lo recibió a Miguel Cuando llegó a Ecuador? ¿Se acuerdan ustedes? Fue la mamá de Andreina No fue Andreina Ya Por trabajo Por lo que sea Ya había algo Ya había algo ahí Algo estaba pasando Entre ellos Algo interno Que han decidido Guardárselo Esa es la semana Cuando llegan Para hacer el concierto Cuando llega No, no, no Cuando llegó ya A animar el programa Ah, ya Eso es recién Para recién Para la clase de las estrellas Hace una semana Hace una semana Y algo más o menos Entonces ellos Unos chicos que siempre compartían Que siempre estaban en redes De hecho yo creo que tú Hiciste un poco La citaria Entonces De un día para otro Ya no se subió más Correcto A eso iba Entonces eso pasó ¿Tú crees que eso empezó en diciembre? Eso pasó En la primera que se va Miguel Yo creo que sí No te puedo dar fechas exactas Pero algo pasaba ya ahí Ya Algo se fraccionó O sea No puedo decirte exactamente qué es Porque ellos han sido muy respetuosos Cuando Miguel Va a grabar con las chicas En la casa de las estrellas Suben un video De promoción De venta Entre él y Valeria Y la gente empieza La gente En redes sociales Sí que bonita De hecho se crearon un grupo Vale Vale Melfi No sé Algo así Un grupo de fans ¿Te acuerdas? Referente a ese tema Se hace la pregunta Al día siguiente Valelfi Son Valelfi Son preguntas Pertinentes Ya Son necesarias Sí un poquito polémicas A veces Pero hay que hacerlas Tenemos ese video Es parte del contenido De un programa Vamos a rodar el video justamente Cuando Henry Bustamante Le pregunta esto a Miguel Y es ahí donde se desata Toda esta polémica Y le echan la culpa A En Contacto Cuando no tiene nada que ver Ya el señor le está diciendo Esto ya venía con antecedente Exacto No busquen culpables Donde no hay Rodemos Que está muy latente Bastante Por favor Mucho Pero en la pantalla Debe estar Miguel Y debe estar Valeria Gutiérrez ¿Qué? Tienen que estar los dos Porque Ellos están trabajando juntos Y ayer Ya se desarrollaron Algunos videos Y todo Pero la gente Empezó a comentar Incluso Han creado una cuenta De Valeria y Miguel O ustedes Que tienen que decir Al respecto Empezamos contigo Porque tú acabas de llegar Bueno Somos amigos A ver A ver Son compañeros ¿Qué cosa? ¿Qué piensas de? Bueno Obviamente eres el presentador De la mansión de las estrellas Claro Te voy a preguntar por todas Pero ya que Vale está en pantalla ¿Qué piensas de Vale Gutiérrez? De Vale Gutiérrez Pienso que es una chica que es bastante alegre Con mucha energía Tiene talento Siento que es una buena aspirante Para la casa de las estrellas Pienso que tenemos algo parecido Que es la Como Al ser tan jóvenes Tenemos como esta chispa El carisma La espontaneidad Entonces siento que es una chica Como tú dices Bastante espontánea Y que es una muy buena candidata Para la casa de las estrellas Pero lo que pasó ayer ¿Crees a ti que de pronto Te puede generar problemas? ¿Qué pasó ayer? Lo que la gente empieza a comentar Te lo puedo mostrar Está en redes No quiero generar ningún tipo De polémica ni nada Pero sí hablarlo No, en realidad En realidad yo Yo he aprendido Yo he aprendido Que en este trabajo En este medio La gente siempre tal vez Va a hablar Va a sacar conclusiones Sus propias historias Porque les gusta O sea, el bochinche vende Los chismes son lo que venden en realidad Y Eso me dolió O sea, en conclusiones Acabo de conocer a Valeria Me parece una gran persona Una gran amiga Y bueno, igual Se están haciendo Páginas de apoyo Pues Gracias por el apoyo Pero somos amigos Ok, ahora ponga por favor El mensaje Con el cual Melfi Anuncia que desaparece Del Instagram Él desactiva temporalmente Su cuenta No es que se la han tumbado Por si acaso Veamos por favor El mensaje que puso En Twitter Donde dice Realmente esto Se volvió tóxico Yo no quiero saber más Dice Me despido por un tiempo Cuídense mucho Los quiero Yo lo único que pido Es respeto para mi familia Y las de todas las demás personas Esto se ha vuelto Demasiado tóxico Esto fue el día Que estaban en la casa de Donday Porque imagino Que estaban subiendo historias Fotos y videos No lo encontraron Ustedes mismo a Melfi Obvio Mira, luego de que se suben Estas historias Hay una página De farándula Que está tan pendiente O sea, para que se fijen En detalles Yo pienso que hay algo más ahí O sea, yo estoy en el medio Y sé perfectamente Cuando alguien quiere Hacer, crear Una Algo que no es cierto Hacerlo ver como real Las preguntas Que se le hicieron a Miguel Son preguntas Que se le hace A cualquier invitado Preguntas pertinentes Sí, un poquito polémicas Pero necesarias Porque tenemos que topar Un tema Si un personaje tuyo Está aquí Y se lo involucra En algo Tiene que hablar primero En tu medio O sea, no va a ir a hablar En otros canales Tiene que hablar primero En tu medio de comunicación En el programa Al cual pertenece No entiendo dónde Sí, la pregunta Que no sé qué Que la coqueta Que Henry O sea, me parece ya Una exageración Y como te lo digo Hay un grupo Malintencionado Que quiere dañar No solamente a una persona Sino también A un programa Cuyo único delito Ha sido Ganar en sintonía Durante más de tres años Entonces Basta de inventar Cacerías de brujas Basta de señalar Basta de juzgar Oye Yo he visto Gente Insultar Descalificar A una persona Por el simple hecho De ser extranjero Yo Jamás He visto A una Pati Chapoy A un Juan José Origel Hablando mal De Danilo Carrera Cuando le dan Un protagónico En Televisa Aprendan Eso es ser Periodista Y comentarista De parándula Perdón El nivel El nivel El nivel De debate Ya dejen de ser así Es que no lo mismo Eso mismo te quería decir tú ¿Por qué Ninguno de los países De estos participantes De 11 países Le dio A ninguno de ellos Ni importancia No los llamaban nada No los hizo paso En ningún programa Ni nada Todos se han volcado A Ecuador ¿Por qué Coavisa Realmente En tu programa Acogió A toda esta gente Que realmente Para sus países No tienen valor Y les han dado Mira Los han elevado Los han alzado Los endiosan Los programas Aquí En el Ecuador Cuando en sus países Yo no veo Ninguno Que tenga una propuesta Porque Yo no veo Que alguien Vayan salido Que los hayan llamado Ni nada Han tenido Todos se han volcado Por Ecuador Han tenido su espacio De hecho Miguel está aquí Solamente Ojo Ni el poder del amor En Turquía Va a cantar No va por el real De hecho Miguel está aquí Solamente un mes Porque su carrera O sea Su prioridad Es la música Él no es que Quieres el presentador Ni quiera seguir Nada por el estilo Para que la gente Se entiende El poder del amor Funcionó mucho En Ecuador Habían puntos Niveles de audiencia Más de 20 Hace años A las 2 de la tarde Es complicadísimo Ese horario Obviamente El canal Si ve que los chicos Son queridos Los va a atraer Es normal Es lógico Y de hecho A esos mismos chicos No solamente Porque la fijación Ah es que el contacto Otros canales También los tienen Y se los han llevado O sea Hay algo aquí Dedicado O sea Hay algo dedicado No Es el país entero El país Les está dando Un realce La gente De aquí De Ecuador Los magnifican A ellos Claro Pero en sus países Que a ellos No tengan Esa aceptación Es raro Aquí no queremos Hablar de Coaviza Porque hemos dicho Que Coaviza Es líder Y lo hemos recalcado Una y otra vez Es la verdad Pero si vamos A los hechos Señores Melfi habló Con Calientitos El jueves pasado Y Melfi lo dijo A Viva Vamos a estar En todas las redes Subidos Que él dice Yo sigo con Andrina Amo a Andrina Y le deseo Lo mejor en otro canal Aunque yo se Cómo seguir siendo el líder Lo dijo Simplemente Nos estaba mintiendo ¿Cómo sabes tú Que te estaba mintiendo? Porque eso lo dijo Ya había terminado Ya había terminado Y yo la semana pasada Ya había terminado Y yo la semana pasada Me parece A ti profesional Emitir juicio de valor Y me sorprende No Emitir juicio de valor Sí Mira otra cosa Carolina Guirne El día viernes Me dijo esto Que ella no Metía las manos Por Melfi Y tampoco Toco por Andrina Está bien Pero tú dices Que la semana pasada Yo dije Que no había una historia Lo que vas a mencionar A su momento Es una historia Y nada Y si yo soy novio De esa persona Amigos en común Se filtran historias Videos por atrás Salen escondidos Sin darse cuenta Pero había algo Y no había nada Y tú me lo que vas a aceptar Hace un momento Quiere decir Que si nos estaban mintiendo Así es Y él este fin de semana Cerró su cuenta Para que no se le volquee El público Al decir el día de hoy En su programa En contacto Que había terminado Su relación Con Andrina Entonces eso fue Una mentira Ahí está Tenemos la prueba Ahora, videos Y tal